Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Juegos, y en esta ocasión, el tan esperado, tan esperado, este, review de Pokémon Sword and Shield. Necesitaba esperarme a que salieran todos los detalles de Home para poder, este, hablar bien del paquete completo, no esperé que neta fuera a ver DLC también. De verdad, yo estaba esperando que fuera una, no esperando de que, oh sí, quiero comprar una tercera versión, no, 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 este, pero sí creí que iba a haber una tercera versión y no va a haber DLC, que es una expansión, como si fuera la tercera versión, pero no así. Ya hablaremos más adelante de eso, y este, o sea, quería esperarme el paquete completo, no, y obviamente, pues también quería jugarlo bien el juego, porque hice, hice stream en mi, en mi canal de Twitch. Dice, hice stream en mi stream. Este, yo lo jugué completo de que inicio hasta post-game, y este, y en mi tiempo libre, más tranquilo, este, tranquilo entre comillas, prácticamente fue Spirron. Este, este, igual lo terminé también por completo, post-game, jugué un rato en la Battle Tower, este, completé el Pokédex, que creo que es la primera o segunda vez que hago eso, porque la verdad es que a mí me da mucha hueva, pero en Sword Shield es facilísimo hacer eso. Y, pues, cómo no, cortaron la mitad del Pokédex, entonces es como que, pues, no mames, pero, sí, este, tengo, tengo mucho que decir de Sword Shield, muy probablemente este podcast va a ser dividido en dos partes, chance en tres, este, porque la verdad es que Sword Shield sí, sí me dio, sí me dio mucho de qué hablar, este, y no es porque, claro que voy a hablar más de Sword Shield, este, no es un juego que me gustó por completo, pero tampoco es un juego que me gustó, eh, lo pongo como que a la mitad de la escala, este, no es un juego bueno, pero definitivamente tampoco es un juego malo, este, lo disfruté un poquito más que Sony Moon, definitivamente, este, y sobre todo mucho más que Ultra Sony Moon, esos juegos son aburridísimos a más no poder, pero ya hice un review muy extensivo de Sony Moon, este, no quiero volver a hablar de eso. Creo que también hice review de Ultra Sony Moon, si no mal recuerdo, creo que hice review de los dos, y la verdad no sé cómo logré jugar tantas veces ese juego ahorita, antes de que saliera Sword Shield, traté de jugar de nuevo todos los juegos de Pokémon, este, cuando llegué a Sword Moon, no pude, no, de plano no, las primeras horas son un horror para mí, y dije no, otra vez no, bye. Ay, y me puse a jugar Soul Silver, que no he terminado, pero bueno, es X, eso no tiene nada que ver con esta review. Vamos a empezar con Sword Shield, oh boy, este, wow, este juego de verdad me sorprendió, pero no por las razones correctas, este, de verdad, cuando lo anunciaron al inicio, yo iba con las expectativas hasta el suelo, porque mi confianza en Game Freak fue destruida desde que empezaron a hacer juegos en 3D, o sea, cuando empezó con X y Y, X y Y de verdad se me hace un juego muy simple, muy fácil, muy vacío, este, o sea, sí me entretuvo un rato cuando salió, o sea, sí me, sí estaba hypeado porque wow, 3D, este, wow, ahora capturar te daba experiencia, porque a mí me caga grandear, me caga más no poder, este, entre otras cositas, o sea, al inicio lo disfruté mucho X y Y, pero luego cuando seguí, dije, wey, la historia es un asco, este, está súper fácil, nada en este juego me ha dado problemas, después de que terminas el juego, pues no hay nada que hacer, sí, están las misiones de Luker, y puedes juntar las megapiedras, pero una vez que haces eso, pues, legendarios no hay, más que Saigard y Mewtwo, wow, este, ya, es todo, no hay, Battle Mason, uh, yuppie, este, horas, todavía una descripción más gigantesca, porque yo le tenía mucho cariño a Ruby Zafiro, y ese fue como que Ruby Zafiro versión para niños, porque fue facilísimo, pero facilísimo, más no poder ese juego, pero tenía definitivamente mucho más que hacer que X y Y al final, Sony Moon ni se diga, no voy a hablar ahorita ya de Sony Moon, porque, insisto, creo que para mí ese es el peor juego de Pokémon que he jugado, entonces, mis expectativas estaban por el suelo cuando anunciaron Sony Shield, y todavía cuando vi el primer tráiler dije, ok, hay cosas buenas en este tráiler, me gusta lo que veo, pero voy, insisto, con expectativas hasta el suelo, este, y fueron revelando más cosillas y dije, ok, ok, se ve interesante este juego, y los fans estaban súper hypeados por Sony Shield, y fue en el E3, cuando Game Freak dijo, oh, ¿sabes qué?, como que, tanta positividad, está siendo tan bien recibido nuestro juego, que lo estamos haciendo muy fácil para nosotros, vamos a hacerlo más difícil y vamos a dispararnos en el pie, y anunciaron en el E3, en el E3, en el evento más grande de videojuegos, no hay National Dex, y yo dije, me vale madre, la verdad, National Dex es algo que, o sea, de por sí, el Dex regional es un Dex que nunca completo, Dex regional es como que, me vale verga, este, mientras pueda jugar con los Pokémons que a mí me gustan, X, o sea, si los puedo transferir al juego y usarlos para jugar con mis amigos, ¿qué importa el National Dex?, pero, pero, y, no, aquí viene, aquí viene lo que desató la furia de todos los fans, cuando Game Freak dijo, no vamos a traer a todos los Pokémon, o sea, no solo no vamos a tener National Dex, sino que no van a poder jugar con todos los Pokémons que ya tienen, no los planeamos meter, y llegó la, llegó la furia de todos los fans de Pokémon, fue algo sorprendente de ver, porque yo siempre he visto que los fans de Pokémon siempre, o sea, super maman a Game Freak, todo lo que Game Freak les lanza, oh, gracias papi Game Freak, oh, sí, no, te mamaste Game Freak, oh, esto es bellísimo, me encanta, bla, 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 y esto sí dividió completamente a la fanbase, yo me quedé sorprendido, porque de verdad estaba esperando que nuevamente se la volvieran a chupar a Game Freak, y nada, sí había fans mamadores que decían, wey, es que, pobrecito Game Freak, tiene que, tiene que hacer muchas animaciones, y tiene que volver a hacer los modelos, y no sé qué tanta mamada, porque la excusa que dio Game Freak, de no traer a todos los Pokémons, fue que querían rebalancear el juego, y que querían enfocarse en las animaciones y en los gráficos, cosa que, insisto, hizo todavía enojar más a los fans, cuando veías cómo se veía el juego, el juego tenía gráficas mediocres, tenía animaciones aún más mediocres, este, y los modelos de los personajes fueron probados, que son exactamente los mismos que han tenido desde X y Y, esos modelos, de hecho, los dijeron de que estos son future proof, que eso significa que esos los van a poder usar por muchos, muchos, muchos años más, y lo han estado haciendo, esos mismos modelos de Pokémon los usaron en Sonny Moon, los usaron en Sword Shield, los usaron en Pokémon GO, los usaron en Pokémon Masters, en este, en un juego de Arcadia, no recuerdo cómo se llama allá en Japón, pero también son exactamente los mismos modelos, ¿por qué gastarían en hacer nuevos modelos para los mismos Pokémon si ya los tienen? Claro que hicieron nuevos modelos para los nuevos Pokémon, obviamente, no pueden reciclar algo que no existe, pero todo lo demás es reciclado, animaciones, este, los modelos de los Pokémon, etcétera, y normalmente no es un problema, hay muchos juegos que rehusan animaciones y rehusan modelos, el problema es la excusa que dieron, el problema de que no metieron los Pokémon, Mons, y la excusa de que, oh, es que tenemos que trabajar en los gráficos, cosa que me hicieron, en las animaciones, cosa que, ok, hay nuevas animaciones, pero la gran mayoría son animaciones reusadas, o sea, son excusas patéticas las que lanza Game Freak, entonces eso dividió mucho a la fanbase, estaban los que mamaban a Game Freak y decían de que, wey, es que no mames, es que pobrecito papi Game Freak, que cómo trabajan, y este, y por el otro lado los que, pues, tiraban mierda, pero hay también un límite, porque había gente que, ok, sí decía, wey, este, no está bien lo que está haciendo Game Freak, o sea, está bien lanzar crítica negativa, pero encima de ellos había una fanbase muy tóxica, que atacaba constantemente a los fans de Pokémon, incluso si no daban su opinión de Sword Shield, si solo mencionaban el juego, o hacían una ilustración de lo que fuera, iban a atacar a los artistas, o atacaban a los desarrolladores del juego, a lanzarles mierda, y a lanzarles, este, amenazas de muerte, y es como que, wey, 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 ok, hay un límite, ok, está bien enojarte, está bien, este, dar tu opinión del juego, está bien ser negativo, criticar, porque no vas a estar constantemente diciendo, ok, esto está mal, pero sí, está bien, pues no, no mames, así no progresas, pero tampoco vas a ir a decir, wey, te mamaste, esto es una porquería, mátate, o lo que, wey, no mames, tranquilo, este, pero sí, eso era lo que causaba mucho, mucho ruido, o sea, y también del lado de los que eran fans del juego, los fans también se mamaron, o sea, era una, era una guerra, exageradísima, entonces, sí fue sorprendente eso, y a como fue saliendo trailers y trailers y trailers, yo veía el juego y decía, wey, todo lo que quitaron, no los van a volver a vender, esto va a estar de que en la tercera versión, yo lo dije, desde que fue el desmadre de este DLC, DLC, perdón, de esto del National Dex, yo dije, wey, esto es solo una estrategia de marketing, esto nos lo van a, o sea, se están quitando todo para volverlo a vender y sacar más dinero, van a exprimir lo más que puedan a los fans de Pokémon en una tercera versión, claro que en parte estaba mal, pero en parte estaba bien, vamos a llegar más adelante en eso, este, los nuevos Pokémon estoy seguro que los van a volver a meter, no como DLC de que, oh, sí, este, aquí tienes todos los Pokémon que nos faltaron, ups, y, no, 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 Game Freak quiere tu dinero, Game Freak no le importa dar juegos de calidad mientras tenga el dinero, ¿por qué creen que hacen dos versiones exactamente iguales? ¿Por qué creen que hacen las terceras versiones? ¿Por qué creen que sacan casi cada año un juego de Pokémon? Porque les vale, ya les vale madre, ya no es de traer la mejor experiencia, ahora es, ¿cuánto tiempo nos tardamos en hacer un juego de Pokémon? Este, lo más rápido que podamos y sacar la mayor ganancia, esa ya es la filosofía de Game Freak, o al menos es lo que nos han estado transmitiendo desde X y Y, este, pero ya hablamos mucho de, de lo que salió antes del juego, vamos a hablar ahora sí del juego, porque quería, quería enfocarme en eso, este, claro que voy a hablar más del, del National Dex, de los gráficos, etc., más adelante, este, creo que, de hecho no hay tanto que, creo que ya dije un poquito de eso, pero bueno, X, vamos a enfocarnos, ¿qué trae? Sword Shield, Sword Shield, este, trae muy pocas cosas, este, como ya lo dije, quitando del National Dex, este, eh, quitaron el GTS, quitaron las mega evoluciones, quitaron los movimientos Z, quitaron el, que puedas, este, caminar con tu compañero, Pokémon, que eso estaba en Let's Go, entonces fue como que, ok, lo están trayendo de regreso, pero ups, siempre no, este, quitaron que, este, ay, se me fue, que pudieras ver a los Pokémon Shiny en el, en el mapa, o sea, en la ruta, así como caminaban en Let's Go, o sea, eso es lo extraño, los puedes ver caminar en, este, en las rutas, en, en la Wild Area, pero no puedes ver si es Shiny hasta que entras en el combate y es como que, ok, siento que eso es un paso atrás, este, quitaron, ¿qué más quitaron? Oh, Dios, este, ahí es que hay tantas cosas que quitaron, debía haberlas anotado, este, pero bueno, más adelante me iré acordando de qué más quitaron, quitaron muchas cosas, este, pero bueno, entre las cosas que agregaron, está la Wild Area que ahorita mencioné, que es una zona abierta, que no tiene cámara restringida, como es en todos los juegos de Pokémon, donde puedes, este, obviamente capturar Pokémons, y hay unos, este, como cráteres, no sé cómo describir bien eso, este, unos, unos, bueno, describamos como unos rayos de luz, que salen de este pozo, que son los, este, bueno, no recuerdo cómo se llaman, pero ahí es donde se hacen estas nuevas peleas que se llaman las Max Raid Battles, que son básicamente las incursiones de Pokémon Go, es un Pokémon gigantesco con, este, más HP que un Pokémon que normalmente tendría, y ahí tú lo que haces es que junto con otros tres entrenadores, entras a pelear contra este Pokémon gigante, insisto, es casi como las incursiones de Pokémon Go, este, el detalle aquí es que esos Pokémon grandes son el nuevo gimmick de Solid Shield, ya saben que, eh, por alguna razón empezaron con esto de que, oh, sí, X y Y, Mega Evoluciones, y ahora Sony Moon, este, Movimiento Zeta, y luego Solid Shield dijo, nah, a la verga con eso, Dynamax, que es, este, el intento de Game Freak de rebalancear el juego, uno muy mal hecho, por cierto, este, hablemos de Dynamax, Dynamax lo que hace es que hace que tu Pokémon sea gigante, y multiplica su HP, y, este, y todos los ataques se vuelven Movimiento Zeta, y es como que, ok, y dura por tres turnos, es como que, ok, como eso es más balanceado, es básicamente un botón de ganar, o sea, los Movimiento Zeta solo los podías usar de que una vez por batalla, la Mega Evolución sí está un poquito más, quizás no rota, pero sí un poco más desbalanceado, porque, los Megas, este, solo ciertos Pokémon lo podían usar, entonces, pues sí, está como que no todos aprovechan la Mega Evolución, pero, eso solo lo podías usar de que una vez por batalla también, o sea, sí, el Pokémon Mega Evoluciona y lo que tú quieras, y hay unos que tenían habilidades media rotas, pero también los podías, este, tú también podías usar Mega Evolución, ¿no? Igual Movimiento Zeta. Dynamax, Dynamax por cambio, este, todos los Pokémon pueden usar Dynamax, todos los Pokémon pueden ser gigantes, y ese Pokémon va a durar tres turnos, o sea, va a tener ese boost por tres turnos, si tu oponente ya usó Dynamax, o si nada más le queda de que un Pokémon, o dos, usar Dynamax es como que botón de ganar, es quien, quien usa Dynamax, quien se quede con el Dynamax, es el que gana, si es como que, what the fuck, eso no es para nada balanceado, este, ¿qué otra cosa estoy olvidando? Oh, sí, regresemos a la Mag Ray Battle, que la Mag Ray Battle, son, interesantes, pero no están bien aplicadas en este juego, ¿cómo así? La Mag Ray Battle, lo que hace es que, ok, si tu Pokémon, este, bueno, no tu Pokémon, el Pokémon con el que combates, es gigante, tienes una party de cuatro Pokémons, este, tu Pokémon, y los otros tres entrenadores, con su respectivo Pokémon, este, y depende la dificultad de la Mag Ray Battle, te está de que desde una estrella, hasta cinco estrellas, el detalle aquí es que, como vas progresando, se va, obviamente va aumentando la dificultad, pero ya es muy difícil, que encuentres de dificultad, abajo de tres estrellas, cuando ya terminaste el juego, y lo que lo hace un poquito más, mamón esto, es que, estos Pokémon gigantes, en dificultad, no me acuerdo si de tres o cuatro, creo que, si desde a partir de tres, en dificultad tres, empiezan a sacar escudos, cuando le has bajado cierto grado de HP, saca un escudo, que tiene, tres barreras que, que tienes que romper, y digo tres, en dificultad tres, en dificultad cinco, pueden tener hasta seis barreras, para romper ese escudo, y mientras tenga ese escudo, no puedes disminuir su HP, como normalmente lo harías, va bajando de que, una pizca, por cada hit que das, y lo peor es que, cada hit que haces, es una barrera menos, o sea que tienes que hacer, como seis ataques, para destruir, ese escudo, y ya cuando destruís ese escudo, ahora si, puedes atacar bien al Pokémon, pero, en dificultad cuatro para arriba, ese escudo lo pueden poner, hasta dos o tres veces, y tienes que desperdiciar, hasta quince ataques, para poder ahora si, empezar a pelear bien, y bajar la HP, lo que lo hace todavía peor, es que, si tú no derrotas a este Pokémon, en diez turnos, o si, cuatro Pokémon mueren, o sea, me refiero a que, este, que, por ejemplo, están los cuatro entrenadores, y uno, es bien puñetas, y trae a uno que es débil, al Pokémon, este, de la Max Wraith, si ese Pokémon, se muere cuatro veces, todos salen de la partida, y vaya, que afecta eso, o no tiene ni idea, cuántas veces, he perdido una Max Wraith, por culpa, de un compañero, porque, aquí el detalle, la Max Wraith Battle, puedes jugarla, tanto offline, como online, el problema es que, si tú juegas offline, te, arriesgas a que tengas, una party de puros AI, que no saben hacer, absolutamente nada, si tu, equipo, trae, un Wobbuffet, un Solrock, un Eevee, o un, este, hay otro Pokémon, que también no hace nada, pero no me acuerdo quién es, pero si traen a un Wobbuffet, un Solrock o un Eevee, valiste madre, me es mejor, que te salgas, oh, pero espera, no puedes salirte, de los Max Wraith Battles, por alguna razón, Game Freak dijo, sabes qué, este, no les vamos a dar la opción, de rendirse, porque eso sería muy, este, muy molesto online, que digo, ok, en online tiene un poquito de sentido, porque, pues, si abandonas la partida, pues jodes a todos, ¿no? pero en offline, no te puedes salir de la partida, eso es, la cosa más estúpida, bueno, quizás no la cosa más estúpida, porque vamos a hablar de eso, más adelante, pero si es una de las cosas, más estúpidas, que ha hecho Game Freak, o sea, el que no me des la opción, de salirme de una batalla, o sea, porque, online, lo entiendo, pero offline, ¿cómo? o sea, no tiene ni idea, cuántas, cuántas veces entré, a una partida, de Max Wraith Battles, con las CPUs, para encontrarme, que mi party, estaba formada, de un Wobbuffet, y un Eevee, que no iba a hacer nada, y dije, wey, no mames, no voy a poder ganar esto, y dicho y hecho, no lo gané, porque, siempre los mataban a ellos, porque no hacen nada, y luego, lo que lo hace peor, es que hay veces en que, insisto, traen Pokémon débiles, al Pokémon gigante, entonces, claro que los matan, muy rápido, y mientras tanto, está mi Pokémon acá, con HP máximo, que ha estado, carriendo a todo el equipo, y pierdo, por culpa de mis compañeros, y digo, no mames, eso es frustrante, eso no es nada divertido, y no sé por qué Game Freak, pensó, oh sí, claro, esto es lo mejor, vamos a darles, alguna party al azar, y vamos a darles, puros Pokémon, de que no hacen nada, como que wey, qué clase de balance es ese, no mames, o sea, quien en Game Freak, probó estas peleas, y dijo, sí a huevo, esto se puede hacer, en dificultad 3 para abajo, claro que se puede hacer, dificultad 4, te la pelas un poco, pero se puede hacer, es muy difícil, pero se puede hacer, dificultad 5 con CPUs, no, no papá, eso es casi imposible, se puede hacer, pero es, de 10 peleas, te aseguro que vas a ganar una, sí es, es estupidísimo eso, los CPUs son muy malos compañeros, entonces, obviamente la solución lógica sería, oye, pues entonces, únete con unos amigos, o con unos randoms, para hacer las, este, las Max Raid Battles online, si tú pensarías que eso sería, como que la solución lógica, el problema es que el online, en este juego, es una mierda, es, no puedo decir que es lo peor, que ha hecho Game Freak, porque está la Festival Plaza, la Festival Plaza, si es una total mierda, es uno de los sistemas online, más horribles, que he visto en un juego, pero el Wicom, que es el sistema online, que, que ahora reemplaza, la Festival Plaza, si tiene un par de opciones, buenas, pero a la vez, tiene muchos, muchos errores, para empezar, que tú puedas encontrar, a un amigo, eh, para unirte a una Max Raid Battle, es muy, muy difícil, porque, no hay como que pueda elegir, no sé, que en un lobby, pueda checar este, a ver, si mi amigo está conectado, o está haciendo esto, pues me uno, no, en la pantalla del Wicom, hay unas como que estampas, que, cuando tú te conectas, se actualizan, entonces ahí puedes ver, qué está pasando, en el mundo, el problema es que, las que se te ponen ahí, son las que vas a ver, o sea, no se va, no se actualiza constantemente, o sea, si hay alguien que está haciendo algo, en una, si está en una Max Raid, y está buscando gente que se una, es, muy difícil, que la vayas a encontrar, que tú te puedas unir, a una partida de un random, es, muy, muy difícil, la única forma, en la que se actualicen, esas notificaciones, es, si tú haces un trade, o un surprise trade, o después de una batalla, o después de, o sea, tienes que hacer, tienes que jugar algo, para que se actualicen, o sea, no puedes estar caminando, y de repente, que se actualicen, para que tú veas, oh, ¿sabes qué? Pues estoy buscando este Pokémon, pero, oh, acá ya me apareció la notificación, de que alguien ya lo encontró, pues me uno con él, no, no se puede hacer, no sé en qué cabeza cabe, que Game Freak dijo, ¿sabes qué? No, ¿para qué chingados? Mejor que se unan con sus amigos, el problema es que, ni con los amigos, hay veces que sí te salen, pero hay muchas que no, es muy difícil, poder encontrar, la partida, de un random, de un amigo, es un poco más fácil, pero poder unirte, a la partida de un random, o que un random, según a ti, es muy cabrón, yo, no he hecho una sola partida, con cuatro randoms, bueno, con tres randoms, porque sería yo, y otros tres randoms, pero nunca he hecho una partida así, muy rara vez, se unen dos, pero siempre, o no se une nadie, o se une una persona, y ustedes dirán, pues es que no debe haber mucha gente jugando, wey, ¿tú crees? ¿en Pokémon? ¿tú crees que no hay gente jugando Pokémon, Sorry Shield? ¡Claro que hay un chingo de gente jugando Pokémon, Sorry Shield! ¿Estás bromeando? Esto no es Barber vs. Capcom Infinite, no, claro que, en lanzamiento, y hasta la fecha, sigue habiendo un chingo de gente jugando Pokémon, Sorry Shield, por alguna razón, este, y no, no se unen todos, es muy difícil, el sistema de, online de Sorry Shield está roto, y lo que lo hace todavía peor, es que en la Wild Area, es la única zona en la que puedes, convivir, entre comillas, con entrenadores del mundo, y una vez que tú te pones online, en la Wild Area, es un lag, ¡horrible! No había visto eso, es estupidísimo, como vas caminando, y tú, o sea, puedes ver como se laggea todo, y también, puedes ver como los avatares, este, están caminando, y de repente, ¡puff! desaparecen, como que, wey, eso, eso no está bien, eso no se ve bien, claramente no testearon esto, no puedes decir que, oh, el Switch no puede con esto, porque puede correr Smash, no muy bien, debo admitir, pero si puede correr Smash, este, algunas peleas decentes, creo que, se puede hacer esto en, bueno, no sé, la verdad no sé muy bien de eso, pero la verdad es que esto es, esto no está bien, claramente no, no estaban listos, Gear Freak no estaba listo, para echarse un proyecto así, y bueno, este, creo que eso es lo que cubre, las Magraise Battles, no, o sea, son frustrantes, este, claro que cuando, encuentras a un, Pokémon, grande que buscas, o sea, un, oh, no mencioné eso, este, mencioné el Dynamax, pero también hay otra forma alterna, que es Gigantamax, que, le da otra apariencia al Pokémon, y, creo que tiene una habilidad diferente, no estoy muy seguro, este, pero si, les da una, les da una forma diferente al, al Pokémon, es como si fuera una, mega forma, pero no, está un poquito extraño, este, y aparte solo unos ciertos Pokémon, la pueden tener, y no es como que ocupen una piedra, o algo por el estilo, no, solo, tienen la forma, y, ya, no sé, cómo funciona, o sea, si tú capturas, eso es lo extraño, si tú capturas, por ejemplo, ¿quién tiene Gigantamax? este, Charizard, porque por supuesto que Charizard tenía Gigantamax, este, si tú capturas un Charizard, bueno, no capturas, pero, ustedes me entienden, si tú tienes un Charizard, y lo, y usas Dynamax, va a, va a ser grande, sí, pero no va a tener la forma alterna, ¿por qué? porque no la tiene, tienes que a huevo capturar un Charizard, en la Wild Area, que tenga Gigantamax, y cuando usas Dynamax, automáticamente se transforma en Gigantamax, pero solamente ese específico Pokémon, que tú capturaste, que tiene, forma Gigantamax, no sé, ¿por qué? pero pues, ok, y si tú brideas, ese Pokémon Gigantamax, la cría, no va a tener forma Gigantamax, porque, no sé, Game Freak, este, pero bueno, eso es, ahora sí, creo que ya hablé de todo, del Dynamax, y de las Max Raid Battles, este, del online, creo que también ya, este, creo que ya dije todo, este, se laguea, impresionantemente, cuando estás en la Wild Area, hay veces que incluso, de hecho, si tú estás online, y si estás en otras rutas, o sea, nada que ver la Wild Area, muchas veces me pasó, que, crasheaba el juego, así, de la nada, estaba yo conectando online, estaba haciendo Surprise 3, y de repente, puf, el juego se cerró, y dije, ah, con madre, ok, este, muchas gracias Game Freak, qué bueno que testeaste este juego, y he visto gente, que también le pasó eso, pero, no sé si, alguna vez encontraron la causa, ya, no me ha pasado, pero yo creo que, porque ya no juego tanto, Sorry Shield, como antes, pero, sí, ese es otro problema, que hubo, oh, hablando de problemas, oh, por Dios, también estuvo esto de que, no sé si, lo parcharon, o si todavía existe, pero si tú, guardabas la partida, o más bien, el juego tenía una función de autosave, el primer juego que tiene autosave, y tiene un error tremendo, porque si el juego se guarda, en una memoria SD, puede borrar, no solo el juego de Sorry Shield, sino que puede borrar, toda tu información, de la memoria SD, no estoy seguro, si parcharon eso, pero es un error, tremendo, y por alguna razón, también hubo una, una falla con Roku, absolutamente nada que ver, pero si tú tenías un Roku, este, cerca de tu Switch, y estabas jugando Sorry Shield, en modo de, de TV, había una, como que un glitch, en la que la tele se ponía rara, si fue como que, la primera vez que me dijeron eso, si fue como que, wey, no mames, no, que chingados tiene que ver Pokémon con Roku, por qué, por qué habría un error así, y lo busqué, y si existe, y si fue como que, what, por, por qué, por, qué, cómo, cómo puedes cagar tanto un juego, que interfiera no solo con la tele, sino con otro sistema, que no tiene nada que ver, o sea, what the fuck, qué están haciendo los programadores de Game Freak, este, entre otra cosa, este, así, de gameplay, que estoy recordando, oh, sí, este, tenemos que mencionar el XP Share, que introdujeron desde X y Y, bueno, el XP Share como tal, ya estaba dentro, este, ya estaba en otros juegos, pero, en X y Y, para acá, lo que hacía es que, afecta a toda la party, y obtienen, este, experiencia, por cualquier cosita, y eso, hace más fácil el poder levelear a tus Pokémon, y, este, y hace como tal, más fácil el juego, que dices, ok, sí, porque, pues, grandeas y lo que sea, y no, no, este, entrenas uno por uno a tus Pokémon, es más fácil, pero a la vez, si quieres tener IVs o IVs, este, específicos, pues, es como que una perra, no sé muy bien cómo funciona eso, porque jamás en mi vida he, criado, he entrenado un Pokémon, este, así para competitivo, la verdad me vale mucha madre, y creo que debió haber dicho eso antes, que este review es, este, desde el punto de vista de alguien que juega casual, porque me vale 10 kilos de verga, y, la escena competitiva me da mucha hueva, este, pero vaya, la verdad a mí, cuando introdujeron el XP Share con, que afectaba a toda la party, yo dije, ah, qué bueno, porque me da mucha hueva, grandear, para mí, es lo peor, lo peor que puedes hacer en un RPG, es detener el progreso, porque estás en niveles muy bajos, y que tengas que, ir a pelear, una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez, estar haciendo lo mismo, me da mucha hueva, entonces, grandear, para mí es lo peor, entonces, para mí, el XP Share es lo mejor del mundo, pero puedo entender, porque hay gente que, que no le gusta, porque si hace la experiencia mucho más fácil, y digo, ok, si, de por sí, ya, Pokémon es un juego muy fácil, pero ya con eso, sí es como que mucho más fácil, pero la opción, o sea, la opción está más de que, puedes tener el XP Share puesto, o puedes apagarlo, si no te gusta, pues nada más lo apagas, y tú juegas como normalmente lo harías, pues no hay problema, el problema en Sword and Shield, es que el XP Share, no se puede apagar, entonces, siempre estás forzado, a que tu party, obtenga la experiencia, este, siempre, todo tu party va a ser entrenada, igual, y si es como que, a mí me vale madre, pero, sí entiendo a la gente que se enojó, y más porque, ahora no está la opción de apagarlo, antes era como que, ok, pues no hagas tanto pedo, nomás apaga el XP Share, y ya, si quieres hacer una experiencia más difícil, pero ahora no está la opción, o sea, Game Freak, quitó opciones, y había gente que estaba defendiendo esto, como quitar una opción, es algo bueno, eso no tiene sentido, pero hubo gente que dijo, ay sí, uy, ya no voy a poder, este, desperdiciar mi tiempo, entrenando a un Pokémon uno por uno, wey, es que ese no es el punto, el punto es que ya no hay opción, de apagarlo, o sea, si a ti te gusta hacer eso, pues bien por ti, pero le estás quitando a esta, otra gente, la forma de jugar, o sea, ¿me entienden? o sea, quitar opciones no es, no es bueno, pero, pues hubo gente que lo defendió, este, también, otra cosa que movieron, es que ahora, está el Escape Rope, como un, un Key Item, o sea, ya no necesitas comprar Escape Ropes, y yo cuando vi eso, cuando empecé el juego, dije, oh wow, o sea, el Escape Rope, la vas a ocupar un chingo, si ahora la tienes, permanentemente, en tu equipo, ah, nope, jamás, usé el Escape Rope, y saben por qué, porque este juego, no tiene dungeons, no tiene, tiene dos cuevas, pero esas dos cuevas, son, muy cortitas, y la neta, si tú te perdiste, en una de esas cuevas, amigo, o eres nuevo, en los videojuegos, o eres un completo imbécil, porque, esas cuevas, son súper simples, y no hay necesidad, de usar un Escape Rope, nunca, y solo son esas dos cuevas, y son en las primeras, tres horas del juego, o sea, no chingues, quitaron, los dungeons, o sea, ya no hay, así como que exploración, este juego, vacío, o sea, quitaron, no solo quitaron, la mitad de los Pokémon, sino también quitaron, todo sentido de exploración, este, ya las rutas son, demasiado lineales, o sea, si acaso das una vuelta, y, oh, encontré a una team, ya me regreso al camino, o sea, no hay muchas cosas de explorar, y saben que lo hizo todavía peor, no hay HMs, en este juego, y este, eso también ya las quitaron, desde Sonimun, y yo siempre he dicho, wey, las HMs son una hueva, son un desperdicio, debe haber un mejor sistema, para explorar, este, no sé, darles las, los movimientos al, a un Pokémon extra, o no sé, siempre, siempre he criticado a las HMs, en Sonimun las quitaron, y por, este, y cambiaron por estos Pokémon, este, Raid Pokémons, ¿no? ¿Cómo se llamaban? que básicamente eran tus Pokémon HMs, o sea, a lo largo del mapa, había rocas gigantes, que tú tenías que empujar, con ese específico Pokémon, este, Zorf, Fly, etc, etc, todos eran estos Pokémon específicos, y dije, ok, eso está mucho mejor, porque no estoy desperdiciando, un slot de mi party, para traer un HMs, o sea, eso es súper chingón, no había, igual, muchas zonas así, que explorar en Sonimun, pero había, este, zonas así, medio escondidas, en Story Shield, no hay eso, porque en Story Shield, no hay, ni Raid Pokémons, no hay HMs, entonces, no hay así de que, rocas que tengas que romper, no hay rocas que tengas que empujar, no hay, este, árboles por cortar, este, Zorf, lo usas de que, muy contadas veces, para explorar, creo que hay como, una o dos zonas, y ya, este, y estoy tratando de recordar, creo que en una de las cuevas, hay una, una zona, zona entre comillas, es nada más, este, surfeas para, pasar a la otra orilla, agarrar la pokebola, y regresarte, y es como que, wow, increíble exploración, este, creo que hay una playa, pero esa es de que, la única zona específica, que ocupa Surf, y en el laboratorio, al inicio, hay un lago, que también nada más, hay una TM, y una isla, donde puedes pescar, y ya, o sea, como tal, no hay exploración, en este juego, también en la Wild Area, que es un área gigantesca, la ironía, pues está todo ahí, todo lo que ves, es todo lo que hay, no hay como que, oh, voy a ir a, a ver si encuentro acá, o tal cosa, o a ver, no, la Wild Area, realmente la puedes explorar, muy fácilmente, o sea, es grande, sí, pero, se te hace más grande, cuando no tienes la bicicleta, cuando vas caminando, así es como que, wey, caminar de este punto, hasta este otro punto, si está de hueva, una vez teniendo la bicicleta, así es como que, wey, esta área realmente no es tan grande, como, al inicio pensé, este, realmente la Wild Area, es, la verdad, sí se me hizo decepcionante, a mí, creo que no terminé, de hablar totalmente, de la Wild Area, este, la Wild Area, como les había dicho al inicio, pues es esta zona gigantesca, es como una Safari Zone, glorificada, así de fácil, así se los pongo, la Wild Area, es una Safari Zone, con cámara, que puedes controlar, eh, porque no hay realmente, algo más que hacer, ahí, más que capturar Pokémons, este, va a ir una, guardería, para obviamente, bridear, pero eso también hay en otras rutas, y que no lo cuento, eh, están las, las Max Raid Battles, si eso te interesa, eh, pero francamente, fuera de eso, pues no hay así, de que mucho que hacer, no hay mucho que explorar, no hay mucho que ver, o sea, solo es una área abierta, vacía, este, que puedes atrapar Pokémons, aquí el detalle, este, y esto fue algo, que me hizo enojar mucho, esta, esta área, que puedes explorar, de que en la primera, hora del juego, y dices, ok, tienes aquí todo un buffet, de Pokémons, que puedes atrapar, oh, pero espera, espérate, porque, estos Pokémons, varían en niveles, o sea, puedes encontrarte, de que, un Pokémon, de que nivel, 15 o 20, y luego puedes encontrar, en unos pasos, a un Pokémon, nivel 30 o 40, y es como que, wow, what the fuck, y en la primera hora del juego, dices, ok, este, está difícil atrapar un Pokémon, de un nivel tan alto, al inicio del juego, pero se puede hacer, pensarías eso, el problema es que, Game Freak, en su infinita sabiduría, dijo, wey, sabes que, este, creo que pusimos esta área, muy temprano, si los entrenadores, este, atrapan de que, toda una party, de Pokémon, nivel 40, pues van a romper el juego, y lo van a pasar, muy fácilmente, más fácil de lo que, de por sí ya es, entonces vamos a hacer, que no los puedan capturar, o sea, que si tú empiezas, el juego, y te encuentras a un Pokémon, nivel 30, no lo puedes capturar, o sea, si, de plano, no puedes, no es porque sea difícil, o lo que sea, no, no puedes, no te deja lanzar la Pokébola, no puedes capturar un Pokémon, este, de un nivel más alto, al inicio del juego, este, y como vas progresando, están, las medallas, aumentan tu límite, y ahora sí, ya puedes capturar un Pokémon, de ese nivel, pero, oh, espérate, si no tienes, este, la medalla correcta, no puedes atrapar un Pokémon, más alto, hasta que no tengas las 8 medallas, realmente la Wild Area, es como que, wey, ahí está un Pokémon que quiero, pero no puedo capturar, porque no tengo la medalla, y el límite no me permite, capturar a ese Pokémon, es como que, wey, que mamada, es una gigantesca mamada, entiendo el, un poquito el razonamiento, de que, wey, si, atrapan un Pokémon muy fuerte, pues va a romper el juego al inicio, el detalle es que, ya tenían un límite, para evitar eso, que también tenía que ver, con las medallas, el detalle es que, estaba el límite, de que, si tienes un Pokémon, muy fuerte, no te va a hacer caso, hasta que tengas la medalla, eso era todo lo que necesitabas, no tenías que limitar, el poder capturar Pokémon, porque por ejemplo, imaginen esto, capturo yo, un Gardevoir, nivel 50, al inicio del juego, no lo puedo usar bien, porque no me va a hacer caso, entonces, la otra opción, es que puedo bridear ese Gardevoir, hacer un Ralts, que esté a mi nivel, y ya lo puedo usar, y no rompo el juego, eso hubiera sido mucho más eficaz, que limitar completamente, el usar a los Pokémon, pero no, Game Freak dijo, ah no, no quiero que sea más fácil, así que los vamos a limitar, y no van a poder usar Pokémon, y saben que es la ironía, más grande, en esa primera hora del juego, puedes usar el Wycom, meterte a Surprise Trade, cambiar un Pokémon, y obtener uno de nivel 60, en la primera hora del juego, puedes tener una party completa, de Pokémon nivel 60, en la primera hora del juego, por el Surprise Trade, entonces, no entiendo el razonamiento, de Game Freak, limitan el poder capturar Pokémon, de nivel alto, pero, oh te damos Surprise Trade, para que puedas tener, toda una party de Pokémon nivel 60, o hasta nivel 100, si hay algún loco, que está regalando esos Pokémon, se puede hacer, entonces, realmente no entiendo, que quiso lograr Game Freak, con esto, realmente, el limitar, poder capturar Pokémon, se me hizo una decisión, bastante tonta de su parte, pero bueno, X, este, que otra cosa, un otro paso atrás, que dio Game Freak, fue con las TMs, que, ok, si, las TMs, todavía las puedes usar, el número de veces que quieras, el problema es que, todas las TMs, de este juego, tienen movimientos, muy chafas, que no creo, que alguien neta use, este, y los movimientos buenos, ahora son, TRs, que esas son como las TMs, de los juegos viejos, en las que, solo los puedes usar, una vez, y es como que, no mames wey, o sea, introduces, estas TMs, que puedes usar, un sin fin de veces, y luego, cambias eso por, estas cosas, que no nos gustaban, no sé que tan bien recibido, fue eso, pero, lo único bueno, es que, ahora si las puedes obtener, más veces, o sea, si, usas Airquake, y se te rompe, pues puedes ir a buscar, otra en la Wild Area, buscar entre comillas, o sea, vas con el vendedor, y si lo tiene, pues chido, si no, te esperas al otro día, a ver si lo tiene, este, pero es como que, wey, que hueva, porque no nos, porque no simplemente, dejaste como era antes, porque no dejaste, los movimientos chidos, como TMs, y ya, o sea, no era, no había necesidad, de hacer ese cambio, pero, ay, ay, Game Freak, no, de verdad es que le encanta, le encanta dar un paso adelante, y dar cinco atrás, de verdad es que, no entiendo, no entiendo la lógica, de Game Freak, este, otra cosa, que ahorita se me ocurre, que cambió, ahora puedes ver, los IBS de tu Pokémon, o los EBS, no, creo que puedes ver, pero puedes ver, si tu Pokémon es 100% competitivo, que es una buena opción, porque antes, si estaba medio confuso, checar eso, insisto, a mí me vale madre eso, pero es una buena opción, para los que juegan competitivo, también, este, es mucho más fácil, tengo entendido, entrenar a tu Pokémon, para tenerlo competitivo, o sea, si dieron un par de opciones, nuevas, para esto, este, también, este, encontrar Shinies, es este, no más fácil, pero ahora hay más opciones, o sea, encontrar Shiny, está de hueva, o sea, los que hacen Shiny Hunt, lo han dicho, hacer Shiny Hunt, es una hueva, impresionante, es este, repetir, lo mismo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que te salga un Shiny, es como que, wey, no, eso no es divertido, pero es mucho más fácil, que en juegos anteriores, entonces, puedo ver, porque a algunas personas, les gustó el juego, o sea, si tú juegas competitivo, o eres Shiny Hunter, pues claro que, este juego es como que, wey, está perfecto para mí, pero realmente, todo lo demás, hay muchos problemas, en lo online, la wild area, las gráficas, este, que las gráficas, es algo que, ahorita vamos a empezar, de hecho, como ya lo dije, Game Freak dio la excusa, de que, oh, no podemos meter a todos los Pokémon, porque es mucho trabajo, y pues queremos enfocarnos, en las gráficas, lo cual es una vil mentira, porque la wild area, se ve como una mierda, algo que me saca mucho de onda, es que este juego, tiene unas áreas, bellísimas, hay un bosque, al inicio del juego, que tiene, este, eh, tiene neblina, y tiene una música hermosa, este, y al final, tiene una área muy bonita, se ve súper chingón, esa área, y en contraste, media hora después, encuentras la wild area, que es una mierda, la wild area, se ve como un juego, de Play 3, y me saca mucho de onda, ese contraste, de que hay dos áreas, en el mismo juego, que se ven totalmente diferentes, pero no totalmente diferentes, en el sentido de que, este es un bosque, y este es un desierto, no, en el sentido en el que, este se ve muy bien, y este se ve como una mierda, tanto como el pasto, los árboles, el agua, todo se ve horrible, en la wild area, y hay, insisto, hay zonas bellísimas, ese bosque que dije, hay una ciudad, que es como que, de un cuento de hadas, que son, casitas que brillan, y todo eso, está bellísima, esa pinche área, pero, insisto, hay otras que son muy, muy, se ven muy vacías, muy feas, algo que, olvidé mencionar por completo, las ciudades, las ciudades, me sacan mucho de onda, porque son, son vacías, están vacías las ciudades, o sea, el primer pueblo, tiene de que, el centro Pokémon, la tienda, este, la tienda de ropa, tiene una tienda de berries, y una casa, y es como que, what the fuck, y dices, creo que es el primer pueblo, o sea, pues, no mames, el problema es que, el que le sigue, tampoco es muy diferente, tampoco tiene mucho que explorar, y, así como vas progresando, encuentras más, más ciudades, que son, muy pequeñas, y que tienen muy pocas cosas, y que las casas, se ven exactamente iguales, y que los NPCs, no sirven de nada, los NPCs, son como que tutoriales, hasta el final del juego, o sea, no hay nada interesante, que te puedan decir, y algo que me sacó mucho, pero mucho de onda, hay una ciudad, que puedes ver en la Wild Area, que es como un castillo, impresionante, o sea, el castillo, por fuera, se ve de que, increíble, o sea, es una, una cosa impresionante, y entras, entras a esa ciudad, esperando de que, wey, es un castillo gigantesco, no puedo esperar a ver, que cosas hay, la ciudad es un pasillo, la ciudad, el castillo, es un pasillo, no hay mucho que explorar, o sea, esa ciudad, es de que, está el gimnasio, o sea, entras, y lo primero que haces, es el gimnasio, y puedes ir, izquierda o derecha, y, si vas a la derecha, es como que, no hay nada, 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 está la estación de tren, que realmente, jamás vas a usar, más que para propósitos de historia, y la salida a la ciudad, y si vas a la izquierda, está un montón de tiendas, luego está un museo, para uno de los gimnasios, que no vas a usar, y la salida a la ciudad, o sea, what the fuck, tienes a esta ciudad gigantesca, y es un pasillo, y luego, se los voy a poner así, la ciudad más grande, de Sword Shield, es este, la última ciudad del juego, y esa ciudad, es más pequeña, que Lumiose, la ciudad más grande, de X y Y, es más pequeña, en un juego de Switch, chíngense esa, entonces, esta región, está muy vacía, en rutas, en ciudades, y en Pokédex, y claro que, por supuesto, que no hay más actividades, en este juego, porque, no hay legendarios, que capturar en este juego, más que, obviamente, el de la caja, y uno, malo que es en la historia, pero ahorita vamos a ver eso, este, no puedes capturar, más legendarios, no puedes, este, no hay misiones de Luker, Luker no sale en este juego, o sea, ni siquiera como en X y Y, tiene, un postgame, más mediocre, que X y Y, este, no hay, este, concursos Pokémon, si eso te gustaba, no hay torneo, de líderes de gimnasio, como en Black & White 2, no hay de que ultra bestias, no hay, este, no hay nada que hacer, después del juego, o sea, terminas el postgame, postgame, entre comillas, que, insisto, vamos a hablar de eso después, está la torre de batalla, que es, este, un sinfín de peleas, que puedes hacer, para obtener, battle points, y ya, es como que, wow, que hueva, puedo ganar puntos, por obtener ítems, que nunca voy a usar, yuppie, si no te, si no, juegas competitivo, battle towers, como que, que hueva, para que me voy a molestar, entonces, si, realmente, no hay absolutamente, nada que hacer, después del postgame, de hecho, el postgame, irónicamente, también está vacío, pero ahorita, creo que, de en cuanto a gameplay, creo que ya hablé, de todo lo que podía hablar, este, wow, esto me tomó, casi toda una hora, dios mío, ya también hablé, de los gráficos, la historia, hablemos de la historia, que creo que, esto no va a tomar, mucho tiempo, porque la historia, en este juego, es absolutamente mediocre, tú empiezas, como todos los juegos, de Pokémon, eres un, niño, que va a empezar, su viaje, niño o niña, mejor dicho, este, de hecho, hay algo que no mencioné, en gameplay, antes de, meterme en la historia, ahorita que mencioné, lo de los géneros, este, me es sorprendente, que en esta fecha, no tengamos, un buen creador, de personajes, en Pokémon, siempre está, de que tienes, a estas cuatro opciones, de niño, estas cuatro opciones, de niña, que única, la única diferencia, es el color de piel, porque puedes cambiar, el color del peinado, y de los ojos, más adelante, entonces realmente, tu personaje, casi siempre, se va a ver exactamente igual, al de los demás, este, hasta un poquito, más adelante, que le compras ropa, o le compras peinados, pero hasta eso, no hay, siento que no hay, tanta variedad, este, en cuanto a los peinados, o sea, nuevamente, los hombres, se quedan con este, el peor trato, porque los hombres, tienen muy pocos peinados, y muy poca ropa, y obviamente, a las mujeres, les dan de que, un chingo más, de opciones, que digo, no es un problema, como tal, pero, si es como que, wey, necesitas un mejor, creador de personajes, es 2020, por amor de dios, no puede ser que, pinche Sonic Forces, tiene un mejor, creador de personajes, que Pokémon, y Sonic Forces, no tiene el mejor, creador de personajes, este, pero si, pensarías que una compañía, si haría algo, mejor, pero, obviamente no, este, las opciones de ropa, siento que son muy, muy X, la sentí como que, no hubo nada, que me gustara, siento que, desde Sonny Moon, ya no han hecho, así ropa chida, Sonny Moon, tenía ese problema, de que la ropa chida, no estaba en el color, que quería, y acá estaba, de que, wey, la verdad, es que no me gusta nada, había, desde, o sea, lo peor es que, en las primeras horas, yo compré, mi look, que es una playera roja, y una chaqueta negra, y es como que, wey, con madre, y, pero obviamente, me harté de ese look, dije, ok, este es el look del stream, está bien, quiero tener otro look, y cuando fui a buscar, fue como que, wey, nada me gusta, nada está, así como que diga, wey, quiero vestir así, o sea, en X y Y, me acuerdo que hice, de que, varias combinaciones de outfits, estaba encantado, o sea, lo cambiaba cada rato, y acá no, no sé si, solo soy yo, probablemente, pero la verdad es que, no hubo mucha ropa, que me gustara, o sea, en el momento en el que, logré un outfit, me quedé con ese, si acaso cambiaba la chaqueta, porque había, mejores opciones, pero, fuera de eso, si fue como que, wey, no, realmente no hay, ropa buena, este, pero si necesitan ese, necesitan un mejor creador, de personajes, este, pero bueno, X, inicia el juego, con este, el Chairman Rose, que es el, director, de no, no sé qué, jamás mencionan eso, es una persona importante, es el director, pero pues es, es Chairman Rose, que es como que, líder, de la región galar, no, no sé, no estoy muy seguro, que este, que medio mundo, lo vio y dijo, wey, este es el villano del juego, y él te da como que el tutorial, como si fuera el profesor, de que, oh, sí, esta es la región galar, y, aquí este, el desafío de los líderes de gimnasio, es este, es un evento deportivo, que toda la región ve, y no sé qué mamada, y, los Pokémon son nuestros amigos, el, el típico tutorial que, no tutorial, el típico intro, que, que tiene todo juego de Pokémon, ¿no? y este, y tú ya empiezas de que, ok, soy, este, un niño o una niña, y, llega mi rival amistoso, yuppie, hop, eh, knowhow 2.0, este, quien es el, tu vecino, quien también quiere ser campeón de la liga Pokémon, y, cuyo hermano, Leon, es el campeón, invencible de este, de este juego, que, por cierto, debo añadir, eh, no dejan de mencionar, en todo el maldito juego, que Leon es el campeón, y que es invencible, todo, las 20 horas que dura este juego, son, oh, si, Leon, el campeón invencible, y Leon, el campeón invencible, este, eso está muy, muy de hueva, ah, oh, si, algo que no mencioné también, se me olvida, es que este juego es muy corto, eh, yo me puse a, brillar, a mitad de juego, porque la historia me dio mucha hueva, y aún así, lo más que tardé en terminar, fueron 20 horas, y, creo que, completar todo el Pokédex, me tomó otras 10 o 15, porque Surprime 3, lo hace muy fácil, este, creo que en total, fueron como 35 o 40 horas, no me acuerdo cuántas horas fue, pero fue muy poco, y eso fue algo que me decepcionó muchísimo, porque, para empezar, Pokémon es un RPG, y RPG, muy fácil, y encima muy corto, si es como que, wey, pagué 1,300 pesos por este juego, que dura, menos de 40 horas, no mames, más porque, dos meses antes, compré Fire Emblem Three Houses, que, dije, wey, cómo hicieron este juego en Switch, que durara más, o sea, en 3DS, yo me acuerdo que Awakening, me tomó como unas 20 o 30 horas, no me acuerdo cuánto duró, pero, eran 20 capítulos, y dije, wey, cómo, cómo en Switch va a durar más, no creo que, neta, 200 horas, decían que duraba 200 horas, este, Three Houses, y sí, Three Houses dura 200 horas, si es como que, what the fuck, son 50 horas por partida, son 4 partidas, y aparte, viene una expansión, si es como que, what the fuck, ok, ese sí es un buen juego, ese es un juego, por el que el precio está justificado, por la duración, y por todo el contenido que tiene, Pokémon Shield, Pokémon Sword Shield, son 40 horas de juego, en las que, ok, terminé la historia, completo el Pokédex, y ya no tengo nada que hacer, sí, claro, si tú juegas competitivo, claro que le vas a sacar mucho más juego a este juego, pero, si no juegas competitivo, terminas la partida, y, se acabó, si no te gusta completar el Pokédex, si no te gusta hacer Shiny Hunt, si no te gusta competitivo, wey, terminas la historia, y el juego se acabó, y es aburridísimo, este, ahí ya depende mucho de la gente, pero realmente, incluso, como competitivo, si es como que, wey, realmente no hay, mucho que hacer, tú le estás sacando más, o sea, si no existiera, el este, la escena competitiva en Pokémon, realmente no hay más juego, y, wow, wow, puedo ser Shiny Hunt, oh, yuppie, puedo, este, derrotar al mismo Pokémon, una y otra y otra vez, hasta que me salga uno de un color diferente, que no voy a usar, porque ya no hay más peleas, wow, no, si, que, 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 que buen uso de mi tiempo, o sea, por qué desperdiciaría, 30 horas, en un, en buscar un único Pokémon, de un color diferente, si pude invertir ese tiempo, en jugar otro juego, uno quizás, uno más chido que este, ¿me entienden? o sea, este juego no, no me, no me atrapó, no me hizo, querer jugarlo más, si ahorita, de repente, ponen de que, oh, nueva forma giganta, y es como que, oh, ok, entro, 10 o 15 minutos, a capturarlo, y, y sigo con mi vida, porque pues, realmente no lo voy a usar, si es como que, nomás por tenerlo, entro y, y lo capturo y ya, pero, fuera de eso, es como que, pues no, no hay más juego, no hay más que hacer, eh, claro, habrá más con el DLC, pero vamos a hablar de eso, más adelante, ahorita continuamos con la historia, este, que estaba enfocándome, ahorita en, o si, el desafío de, de la liga, este, de este entrenador, y bla, 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 tú empiezas, el juego, insisto, tanto este intro, que como siempre, tu rival amistoso, que insisto, no sé por qué Game Freak, sigue aferrado en hacer eso, este, está este tu rival puñetástico, Hop, Not How 2.0, eh, que te dice, oh, sí amiguito, mi hermano, nos va a traer, los nuevos pokémons, y ya te, te da tu start, escoges tu starter, y aquí, hay algo que introdujo Game Freak, que sí me gustó, es que, cuando tú peleas, este, con Hop, al inicio, tú, usas tu starter, obviamente, y tu rival, por alguna razón, escoge el starter, que es débil al tuyo, porque pues, no, Dios, no, ¿por qué lo haríamos difícil esto? Pero empieza con dos pokémons, que es la primera vez, que un rival tuyo, empieza con dos pokémons, se fue como que, oh, what the fuck, pero empieza con uno, muy, muy débil, más débil a tu starter, entonces, lo empinas fácil, y luego tu pokémon, adquiere un nivel, y adquiere un ataque, súper efectivo, al de tu oponente, entonces, ahí es como que, con gameplay, te está haciendo entender, de que, oh, mira, aprendí un nuevo ataque, voy a usarlo, oh, este nuevo ataque, es fuerte, contra este pokémon, o sea, con pequeñas cositas, te enseña a jugar pokémon, y es como que, ok, si, te aplaudo Game Freak, eso está muy bien pensado, no es, no me interrumpes el juego, para decirme, oye amiguito, mira, agua, le gana fuego, es como que, wey, no mames, digo, ok, entiendo que, este, si, es que, esto es algo que también no entiendo, dicen que, hacen esos tutoriales, constantemente, porque, oh, es que este juego puede ser el primero de alguien que entra a la franquicia, y es como que, wey, esa misma filosofía la puedes hacer, para literal cualquier juego, cualquier juego puede ser el primer juego de alguien, y no todos los juegos tienen un tutorial, tan repetitivo y aburrido como lo hacen los juegos de pokémons, los juegos de pokémons, tienen los peores tutoriales, que digo, ok, todos los juegos tienen, hasta cierto punto, un tutorial que te enseña a jugar el juego, o sea, no puedes nada más entrar y decir, oh, wey, ya sé jugar el juego, pues no, obviamente te tienen que enseñar, pero pokémons lo hace, siento que lo hace peor que cualquier franquicia, díganme una franquicia que tenga un tutorial de 4 horas como pokémons, creo que ninguno, digo, ok, este, hay otros RPGs que, este, tienen, te enseñan cosas a como va progresando el juego, pero no tan así como pokémons, no tanto como pokémons que, te detiene, y a huevo te quiere enseñar cosas que ya sabes, no hay como que, una forma de saltarte ese tutorial, este, que digo, o esto de que, oh, si tú, este, usas el, el ataque super efectivo, te puedes saltar diálogo de explicación de que, oh, si amiguito, mira, te voy a enseñar lo que es super efectivo, otra cosa, es que cuando tú haces un ataque super efectivo contra hop, hop siempre va a saltar de que, a la madre, ya sabías que es un ataque super efectivo, digo, ok, al inicio está bien, está entendible, pero hop hace eso hasta el final del juego, todas las veces que tú peleas contra hop, que son bastantes, debo añadir, creo que este es el rival con el que más peleas, siempre que tú le haces un ataque super efectivo, oh la madre, un ataque super efectivo, hasta el postgame, en el postgame, todavía hace eso, y la última pelea es contra hop, esa es la única pelea, creo yo, en la que hop no salta cuando tú haces un ataque super efectivo, y saben que es peor, su hermano, el campeón invencible, también hace el mismo comentario, puñetas, cuando tú haces un ataque super efectivo, en la pelea final del juego, no entiendo, no entiendo por qué Game Freak se aferró tanto en hacer eso, y también cuando haces un critical hit, también salta de que, oh wow, qué suerte tuviste, un critical hit, y es como que, wey, no mames, en serio, al inicio del juego te lo puedo entender, pero, en las últimas horas del juego, seguir haciendo eso, es como que, no mames, neta, no mames, pero bueno, este, ya derrotas a, a tu rival, este, lo que sea, y ya este, aquí viene un giro nuevo, que este, conoces al Pokémon legendario, en los primeros minutos del juego, te entras a un bosque, y, se te aparece, y si es como que, wow, what the fuck, legendario, en los primeros 15 minutos del juego, y no puedes hacerle daño, y si fue como que, wow, o que esto está interesante, pero eso es lo más que el Oversor y Shield, eh, en cuanto a los legendarios, y en cuanto a algo interesante, porque ya después de eso, es de que, oh, mira amiguito, vamos a, a las, la primer ciudad, para enfrentar al primer, este, líder de gimnasio, te dan este, tienes que llegar a una ciudad primero, a registrarte a la liga Pokémon, este, conoces al Chairman Rose, obviamente, conoces a Leon, que es el, bueno, a Leon ya lo conocí desde antes, conoces a tus otros dos rivales, que son, Marnie, eh, la chica, Lily, Not Lily, perdón, Punk, que no hace nada, y, Bith, que es este, Not Gary, pero, de verdad que, o sea, es Gary en descuento, pero, también no hace nada, muy pocas veces aparece el wey, y, conoces al nuevo equipo, villano, entre comillas, que es el Team Yell, que son como que, eh, la porra de los tigres, pero, para Marnie, o sea, ellos son este, de que, wey, Marnie es la mamada, y no vamos a dejar que nadie le gane, y, te retan, y molestan, y te detienen, como, cuatro o cinco veces alrededor de todo el juego, eh, realmente, ves muy poco a Team Yell, en comparación con otros equipos, eh, y ya de ahí es como que, ok, pues, vamos por, las medallas, amiguito, y eso es toda la historia del juego, literal, de, de eso, de esa ceremonia de, de inicio, hasta, al final del juego, pues, no hay así nada relevante, o interesante, si acaso es de que, oh, sí, este, Bid derrotó a Hop, a la mitad del juego, y lo hizo que se deprimiera, creo que eso es como que, el único punto interesante, pero es tan corto, de que, Bid derrota a Hop, y Hop se queda ahí como que, wey, no mames, este, me ganaron, este, que pena, y se pone todo emo, pero Hop, tiene un punto, aquí mi problema con Hop, Hop, es como, es mitad How, mitad su propio personaje, porque, siempre, Hop siempre está de que, sí, wey, este, eres mi amigo, y yo voy a ser el campeón, de la liga Pokémon, y estoy, con mi sonrisa perpetua, siempre estoy feliz, y divertido, y todo, y este, y todos somos amigos, y bla, 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 pero, luego se deprime, porque, Beth le gana, y cambia su party, creo que es el primer, rival de Pokémon, que veo que hace eso, o sea, claro que la party del rival, siempre va cambiando, pero porque va agregando, nuevos Pokémon, con Hop fue totalmente diferente, porque él cambió, toda su party, con excepción del starter, pero si me quedé de que, oh wow, no tiene exactamente, los mismos Pokémon que siempre, y lo cambia dos veces, cambia todo su equipo dos veces, y hasta el final, regresa con su equipo inicial, y como que combina, entre los que ya tenía, sus amigos, que era, su starter, y su Wulu, su ovejita, y ahora ya está evolucionado, y ya lo usa siempre, y entre otros, que ya había usado, o sea, eso se me hizo muy interesante, que Hop tuviera equipos diferentes, en cambio, Marnie siempre tenía, su Pokémon, sus Pokémon Darks, que, ok, Beed, a la mitad del juego, tiene puros Pokémon psíquicos, que, wey, no puede ser que Hop, tenga un equipo más balanceado, que tú, y al final, cambia todos sus Pokémon psíquicos, por Pokémon Sada, y es como que, wey, ok, sigues teniendo monotipo, tu equipo, es una mierda, y eso es algo, que hace también, este juego, muy seguido, la mayoría, de las peleas importantes, son monotipo, los líderes de gimnasio, siempre tienen, Pokémon del mismo tipo, tus rivales, siempre tienen, Pokémon del mismo tipo, el equipo villano, siempre tiene, Pokémon del mismo tipo, el máximo villano, de este juego, que ahorita vamos a llegar, quien es, también, tiene un equipo monotipo, tiene un puro equipo de Steel, y si tú escoges, el starter de fuego, su equipo lo derrotas, con un solo Pokémon, haciendo un mismo ataque, cinco veces, es como que, wey, te mamaste, porque todas las peleas, son monotipo, no tiene sentido, o no tiene sentido, o no tiene sentido, o no tiene sentido, Gracias.